¿Qué es el Partido Popular? Que las cosas cobran sentido porque el país sale adelante y que nosotros podemos impulsar reformas que coinciden más con nuestros programas electorales, pues ahí se producirá el encuentro con nuestros votantes. ¿Qué es el Partido Socialista? Es un partido importante para la estabilidad del país. Ahora tienen un reto, porque todo esto está muy bien, pero yo creo que ahora es momento de pasar de la tele al escaño, de la protesta a la solución y, en fin, de la tertulia a la propuesta. El partido ha anunciado que va a hacer, como suele hacer, un plan de acción de cara a las elecciones municipales y autonómicas. Y desde el grupo parlamentario lo que tenemos que hacer es apoyar ese plan y trabajar. Entonces, yo, los diputados, espero que vengan ya autocriticados de casa y que vengan aquí a trabajar, que es lo que hay que hacer, y que vayan a su provincia a estar cada vez más cerca de la gente a fortalecer, como digo, ese proyecto que creo que es necesario porque es el que garantiza la estabilidad del país.